hello my friends bienvenidos queridos amigos después del palizón que nos hemos pegado con cómo era eso de los doblajes la cosa esa que hemos hecho ori algoritme isolation amigos no podemos hacer cosas así no podemos permitirnos hacer cosas así 500 visitas en 24 horas el trabajo de una semana y el canal parado una semana es lo que hacemos con dos vídeos son tres en un solo día así que pues nada que se le va a hacer tenía ganas de volver a jugar en vez de trabajar tanto en postproducción y tal y echaba de menos jugar con a que hicimos una review hace una semana exactamente yo ya había jugado pero vamos a jugar otra vez desde el principio es decir que voy a jugar con vosotros me quedaba comentar el vídeo pero vamos a hacerlo directamente del tirón y espero que os mole así que nos vamos a los 70 ahí que vamos y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Bueno, por supuesto que estoy encantado con el apoyo que habéis dado al vídeo que hemos hecho de Algorini A Isolation, con los doblajes, pero somos muy poquitos amigos, 500 views Es poquito para 8.800 suscriptores, es bastante poco Así que habrá que esperar a que seamos un canal grande y se van a amortizar este tipo de cosas Vamos a empezar con A Vamos a empezar una partida nueva, esta es la que utilicé para hacer el review Esta la tenemos bastante avanzada, así que vamos con el slot 3 y a disfrutar He's been working as a private investigator in Montreal William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue Nothing to write home about Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads But that's how it had always been, the client pays, Carl gets it done Estamos ya conduciendo They had set up to meet at the general store, his client's business Well, actually the entire village had William Hamilton's name written all over it Lo decía en la review, la conducción está muy bien When the roads were bad, muddy or snowed in, it was customary around these parts to close them off But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway El área de descanso Yo estaba ahí, Canadá, calla Con sus ríos, sus montañas Merecerá la pena Hamilton never mentioned a road-blocking barrier Why was it needed here, in the back of beyond? That would, however, be a mystery for another day Carl had waited long enough for someone to come and raise it Vamos a la torre Voy a hacer como si no supiera que va Una botella vacía Wow Tampoco explore demasiado, eh Lo mismo hay algo por aquí lleno Esto sí lo ves allí en Canadá Están muy orgullosos de no haber roto nada De los indígenas De los indios Así, como debe ser el juego Directos al granado ¿Qué? ¿Qué? ¿Te viste mirar? Hamilton is waiting for Carl in the general's store It was time for him to get down to business Pues venga Para el coche Para más música William Hamilton William Hamilton enjoyed a lavish country house Built in the very heart of the northern forests Not too far from here No A mega taboy A lussel en percs The local populace was divided when it came to the affluent man Some saw a wealthy philanthropist Dedicated to improving the region's economy Others an aging Englishman Who would do anything to further his fortunes And those ones Aided him enough to go on about scheming against him Hamilton had recently acquired a few local businesses But the last straw was the reopening of a mine Which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people Given these circumstances Carl reckoned that a good number of people Must be feeling compelled to oppose Hamilton In one way or another So far, only the industrialists' house had been a target But soon enough, Carl thought The target It was about the management In the road Los despistes se pagan Unas horas más tarde Carl needed to get out of there The cold and the pain required urgent care Connor The driver had taken off It was still best to check it out and leave nothing to chance Carl needed help Carled Dios mio, no puedo abrir Vale, ya tengo el botiquín rápido Carl, ever diligent en su trabajo No Always care Aquí Inventario No, no es el inventario Consumibles La foto de Isabel Es guapa Vámonos Me queda congelado Bueno, voy a hacer poca cámara Que no me apetece salir Estoy muy cabreado Carl wondered how long he would have to enjoy this skin stinging cold Uff, por los pelos Enciende el fuego, enciende el fuego, tío Uff Cogemos las cerillas Even better than he had hoped Carl Foubert had succeeded once more And was now on his way to new adventures Las cadenas Vamos a ver aquí Yo creo que no había nada Pero vamos a ver Que nunca se sabe Este puede que sea uno de nuestros últimos gameplays No hay nada que ver Vámonos Vamos de frío Espera Vamos a coger más madera Oh my god Las cadenas Hay que ponerlas Atrás Vale Vámonos Marcha atrás Y me pregunto Por aquí No hay nada que hacer No sé para qué te lo preguntas Se agobia uno, eh Esto es bonito de ver Pero cuando te metes así con nieve No hay nada que hacer Región de Manastán Spread out on a few acres of untouched forest Bellowing caribou Everlasting snow And undefiled lakes The Manastán region was no tourist hub It was said to have been populated for millennia by Cree people And ever since the industrial era By the metal mining industry Espera un momento Esto no lo vi Tampoco Now wasn't a good time to wander about Hamilton No quiere Pero espera Déjame ver esto Porque esto no Este camino Tenemos que ir a ver a Hamilton Pero esto ya no lo hice nunca Bájate un momentito A ver Carl's military training Had made him a very punctual man No quiere Being late to his meeting with Hamilton Was out of the question Hey, qué bien Puedes mirar hacia atrás Como mola Estamos quedándonos sin gasofa Gasofa Es una cosa que se decía en los 70 Ah, mira Os puedo enseñar vocabulario de los 70 Yo de lo que recuerdo De esa edad Tenía A ver, en el 70 Yo tenía tres años Recuerdo expresiones como Como me pille papá Ya verás Como se entera De que me han cateado Cate Lamentable The pumps wouldn't surrender Their divine nectar so easily In all likelihood They had to be switched on From inside the store A milkman had to drive by Every week to fill the bottles The fresh milk Indicated a recent visit Something fell to the bottom Of the box Necesitamos la llave Bueno, vamos con Hamilton Hombre, Hamilton Carl had no trouble Recognizing his employer He had been killed There was no need To be a detective To figure that out But only a detective Could have noticed That the killer Had to have been very close That the fatal blow Had been given Before the victim Even realized Está muerto No sé si tirarle otra Por si no le gusta Paso Carl felt a chill Down his spine And had a terrifying realization If Hamilton was dead Then who was going to pay him What could be inside that envelope Carl was taken aback He knew this address It was said to be the address Of the P.O. box For the Canadian Secret Service El servicio secreto Cierra, ¿qué hace frío? Necesitamos An explosion Suddenly occurred Outside Water, water What do you have done? No has dado la contraseña No, es que simplemente Necesitamos Quita esto Esta llave Una nota Un teléfono Que no va The snowstorm Pummeled everything In its path Carl was not surprised When he heard no tone Carl knew That Gilles Lachaus Was in charge Of the general store That made him One of Hamilton's employees A very angry employee As Carl Could plainly see Se nos congela La cámara Del frío ¿Sabes qué? Hamilton Me duele la garganta Y cuando a la gente Le duele la garganta No se arriesga A ir al trabajo Los clientes Lo entienden ¿Sabes? Soy un hombre Prudente No te preocupes Te presentaré Un justificante médico Que voy a ir a coger Ahora mismo Por desgracia Mientras tanto Tendré que cerrar La tienda Salvo que quieras Cubrir mi puesto No me atrevería A darte consejos Al fin y al cabo Ya debes Saberlo todo Puesto que ahora es tuya Atentamente Tu entregado gerente No va Botiquín Toca discos No va Porque no hay luz Ah Qué curioso Una botella De Jerez Que usemos el farol Dice A ver No puedo pasar Por encima De los muertos A fotos Amateur 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 Hunters Showing some Pride At having Killed A nice Pelted Beast With men Like this Roaming The area Wolves Would become Extinct Within ten Years Carl Thought A nice Picture Of the Magasin Lachan Store Seemingly Taken The day It was First Open It feels Frozen In time From an Era Long Forgotten Jumping From that Hight Was akin To Tempting Death Perhaps That man On the Snowmobile Had seen Enough Of this World Already El correo El correo La tienda sirve también de oficina de correos Es increíble Tampoco tanto Una secretaria No estaría de más Aquí Klondike De Keebek Keebek Electricidad Apagada Nova Oh yeah The note Explained That the garage And the store Couldn't be supplied With electricity At the same Time No podemos Poner electricidad En la tienda Y en el garaje Al mismo tiempo Esta es la tienda El de arriba Vamos por aquí Está hecho un desastre Maintaining his composure Carl recalled something From his military training Wolves Always stay away From populated areas Wait Was it about bears? Carl was used to strange phenomena But a chunk of ice like this As if an iceberg came out of the ground That was a first Prince? Carl found a surprise at every turn Was the camera faulty Or was it a possible lead? Or was it a possible lead? You're going to take a look A pair of husbands Caught red-handed cheating There's always something out there Waiting to be snapped away Carl was no electrician But he could identify A wiring problem When he saw one Necesitamos herramientas Hey Quiero que sepas Que no eres más que un ladrón Un usurero Un man Un mangante Un víbora Un sanguijuela Un monstruo Estás apuntando a mi garganta Con un cuchillo Mala suerte para mí Pero Pero que Como vamos de frío Vamos a encender Vamos a echarnos un cigarro Cerrado Teníamos una llave Una pistolita Es el arma El crimen Tengo un inventario lleno Que dejamos Que dejamos troncos Un mini llave Hamilton Hamilton Must have been determined To keep some information secret To post this key Shame He got unlucky And there Everything made sense now Poor Hamilton's denunciation Was interrupted And he figured It would be best To lock everything up And send the key To his correspondents Who would receive The box later on Clever But not enough That's what happens To ordinary people Playing spy Es mi deber Como ciudadano De su majestad Y como miembro De las cámaras económicas Libres de la tierra Nos falla la cámara Es mi deber Como ciudadano De su majestad Y como miembro De las cámaras económicas Libres de la tierra Informar de lo siguiente A las autoridades De vidas En este momento Está ocurriendo Lo peor Que uno Puede imaginarse No puedo esplayarme Con los detalles Pero pido ayuda Inmediata A mi país Creo que el mundo libre Está en grave peligro Un miembro de mi comunidad En lo honorable Anda puyón Mini llave Mini llave Mini llave Esto para Evitarnos Dar la vuelta La próxima vez Garaje Será De aquí La mini llave No Como mola El sistema De guardado Ninguna llave Se corresponde Con esto Cerillas No Ya hemos comido Mucho Dice Un reloj Roto Que apropiado No va Cinta aislante Cinta adhesiva Cerillas Un papel According To that log It seemed Like the whole village Owed some money To the general store Carl was far more Interested In the bunch Of nearby addresses He had just Gotten his hands On though Llave del taller Esto va Esto va Saliendo Vamos al taller Porque con lo que Tengo No Hay que me guardo Hay que me guardo O materiales las tenazas con eso ya podemos arreglar la luz a ver el elevador vamos a arreglar la corriente el generador veis que cómodo es este juego o sea es un juego hecho por gente que juega vamos a empezar con el garaje vale estará encendido el garaje ah no no espera espera tenemos que encender el generador guay una palanqueta una palanqueta nada que ver vámonos vale lo que vamos a hacer es conmuntamos conmuntamos decía que no se podía encender las dos cosas nos ha engañado nos ha engañado el tocadiscos el pickup la bomba de gasolina aquí ya no tenemos nada que hacer salgamos por aquí se busquen la vida y apaguen esto congelado me quedo congelado hemos vuelto a utilizar para la cámara otra capturadora es horrible hola hola a ver si podemos trabajar así bueno ya tenemos gasolina nos podemos pirar de aquí a ver hemos cogido lo de tal cual un cigarrito se puede fumar mientras conduzco solo lo puedo hacer él Carl knew straight away where to find the infuriated gel la chance any good investigation would have to start there Carl was beginning to know the store and its surroundings like the back of his hand the seeker had sought vas por aquí vaya 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 ¿qué pasará en el siguiente episodio de Conard? pues también vamos a ver si os apetece con Richard Gray bye y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.